Jorge Pisani y Claudio Dele Carbonara son dos delegados de la línea B y miembros del cuerpo delegado del subte que han sufrido una remetida por parte de la Comisión Directiva de la Unión Transviarios Automotor de la UTA en las últimas horas. Muchísimas gracias por venir y acompañarnos y cuéntenos un poco en qué situación están. En las últimas horas salió un comunicado del Ministerio del Trabajo que habría suspendido la asamblea que estaba llamando a la directiva de la UTA para expulsarlos del sindicato. Sí, primero hay que explicar un poquito eso, cómo estás, buen día. Desde hace casi un año se venía persiguiendo este objetivo a través de un tribunal de ética donde los burócratas de la UTA son juez y parte, intentaban esto, expulsar al cuerpo de delegados en su totalidad, o no en su totalidad porque somos 26 y solo expulsaban a los 21 que responden a los mandatos de asamblea y el resto que responden directamente a la cúpula del sindicato de la UTA no se los acusaba de lo mismo, no se los acusaba de nada en definitiva. Y bueno, como decías vos, el martes próximo iban a hacer un congreso con la finalidad de dar a conocer justamente el resultado del tribunal de ética y expulsar a 21 delegados, obviamente que... ¿Expulsarlos del sindicato? No como delegados, del sindicato, o sea, desafiliarlos. Expulsión del sindicato y revocatoria del mandato. Con esto, obviamente, no había posibilidades de volver a presentarse y obviamente que una de las posibilidades que tenían era poner delegados interventores o normalizadores, con lo cual no habría elecciones y ellos hubieran garantizado tener un cuerpo de delegados adicto a sus políticas. Que en definitiva lo que está tratando de hacer desde hace muchos años la UTA en un plan, en una complicidad con la empresa Metrovías es desarmar esa organización que nos costó casi 15 años construir, que tantas conquistas nos permitió, desarmarlo, destruirlo, para después justamente poder hacer que la empresa lleve adelante las políticas flexibilizadoras, tercerizadoras, etcétera, que tiene pensada desde hace muchos años para los trabajadores. Jorge. Sí, no, yo lo que quería destacar, recién pasé justo por la línea donde nosotros trabajamos, todos los días, y era que hay un estado de los compañeros, bueno, de felicidad y de la preocupación permanente por estos permanentes ataques. Hay un proceso de debate muy importante, creemos que tiene que ver con una cultura que ya se terminó de imponer en el subte. Después de este conflicto que nos impuso la Dirección Nacional del Gremio, creo que incluso, es muy temprano decirlo a pocas horas, pero creo que hemos salido fortalecidos porque sectores de compañeros que posiblemente desde nuestro punto de vista de lucha y de enfrentamiento a las arremetidas de la empresa, no se suelen comprometer tanto como otros sectores que están empezando a tomar conciencia de que si se perdía este cuerpo de delegados, que es la manifestación de ellos, que no es algo abstracto, que no es solo que corre por arriba, sino que tiene que ver con todos los deseos de los compañeros, implicaba necesariamente a corto o mediano plazo empezar a perder conquistas. Y esto creo que fue, creo que en esta situación fueron conscientes casi la totalidad de los compañeros, que si perdíamos esta, era una derrota muy importante para absolutamente todos. ¿Cuál es la lectura que hacen de por qué semejante ataque? Yo no recuerdo que la dirección de un sindicato, por más o menos un representado que esté, se haya planteado expulsar, sacarle los fueros y expulsar del sindicato a afiliados y a gente que fue elegida. ¿Por cuánto fueron elegidos? ¿Por qué porcentaje? Más del 82% de los votos. En algunos lugares ni siquiera presentaron listas, solo en uno o dos sectores pudieron presentar listas y fueron arrasados totalmente. O sea, gente que no tiene ninguna representación, ninguna influencia sobre los trabajadores, porque justamente han demostrado todos estos años que no defienden los intereses de los trabajadores. Yo creo que por la pregunta que vos hacías de por qué este ataque, me parece que tenemos que salir un poquito del ámbito del subte y verlo más a nivel nacional. Hay que tener en cuenta que este cuerpo de delegados es una expresión de lucha de sus propios trabajadores, un proceso que empezó en lo que se llamó el sindicalismo de base, junto con los trabajadores del Garrahan en su momento, los trabajadores de Telefónicos, los trabajadores de Sanón, trabajadores de un montón de fábricas que se fueron abriendo camino y reconquistando cuerpos de delegados y comisiones internas. Entonces, en este punto, me parece que había una decisión de dar un escarmiento a nivel general a la clase obrera en el país, diciéndoles, bueno, acá todo lo que se organice por fuera de la burocracia no puede existir, van a ser destruidos, y obviamente en ese punto tratar de escarmentar a todos los trabajadores en el país, que ya lo dijo Moyano, digo, aquel que esté por fuera de la estructura, que no sea alineado a la estructura de la burocracia o de los gremios, iba a quedar en la banquina política. Entonces, esto también tiene que ver con eso, con una necesidad que tienen desde el poder político, desde el gobierno, a través de la herramienta que tienen o que utilizan de los sindicatos burocráticos, de sacarse de encima cualquier clase de organización que luche por sus derechos y que en el corto o en el mediano plazo le puedan poner algún freno o algún límite a las políticas que se quieren imponer y que van a hacer o que van a tratar de hacer pagar las futuras crisis a los trabajadores. Quienes viajamos en SUTE hemos encontrado esta semana... ¡Gracias!